Empiezo yo. ¿Quién presenta? ¿Tú? Hola, hola Andrea. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hola Carmen, muy bien. ¿Y tú? Muy, muy bien. Aquí, empezando la semana. ¿Y dices que ayer fue Memorial Day? I know, en Three Day Weekend estuvo perfecto. Y te digo que me encanta la introducción de nuestro programa. Me parece padrísimo, me parece motivador, igual de motivador que todo lo que les vamos a contar hoy, que es cómo comprar un equipo para tu negocio. Y todo lo que les vamos a contar hoy va más allá del título. Como todos los que ya nos siguen ya recibieron nuestra newsletter, y justo nuestra newsletter se trata de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque hay diferentes opciones de financiamiento de activos para negocios. Entonces, hoy queríamos hablar justo de los productos disponibles, de los requisitos para aplicar, y de qué se tratan más o menos los productos de lo que tenemos. Y cualquier duda, cualquier duda estamos aquí para ayudarlos, para apoyarlos, y para resolver dudas. Entonces, Carmen, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito más? Claro que sí. Entonces, a ver, igual como dijiste, vamos a hablar de diferentes tipos de financiamiento para comprar equipo para tu negocio. Entonces, hoy vamos a ver cuatro diferentes tipos de préstamos comerciales que hay. Por ejemplo, financiamiento de equipos, hay arrendamiento de equipos, igual que financiamiento de órdenes de compra, y faculty. Entonces, el primero que vamos a ver es financiamiento de equipos. Entonces, por ejemplo, adquirir la máquina que necesitas para tu negocio puede suponer un gran desembolso inicial, pero con el financiamiento de equipos te permite obtener los equipos necesarios sin realizar pagos iniciales significativos. Por ejemplo, en vez de pagar la suma total en una sola vez, puedes acceder a un préstamo que igual te permite disfrutar, distribuir los costos en pagos mensuales más manejables. Entonces, con esta opción es especialmente útil para los negocios que necesitan equipos costosos como maquinaria pesada, vehículos comerciales o tecnología especializada. Claro, Carmen. Déjame interrumpirte aquí tantito porque me gusta hacer, me gusta recapitular un poquito para ver si te vamos entendiendo bien. Entonces, sí, como tú dices, cuando se trata de adquirir un equipo, pues sí, si lo compras de contado, claro que representa un desembolso inicial muy, muy grande. Y cuando se trata de financiamiento de equipo, necesitamos solamente el 20% de down payment. Ahorita nos vamos un poquito más a los requisitos, pero justo es interesante, como tú dices, que puedes distribuir los costos en pagos mensuales y tener presente quiénes son estas, quiénes son, quiénes, para quién es interesante este tipo de préstamos. Y justo para los equipos costosos, como maquinaria pesada y vehículos comerciales, y cuando son tecnologías especializadas, ahí es interesante. Exactamente. Entonces, son para que, como igual acabamos de decir, máquina de muy, muy pesada que obviamente no se puede pagar de un solo instante, sino que obviamente a un periodo de tiempo ya más largo. Entonces, a ver, uno de los beneficios que hemos visto de ese tipo de préstamos es que conservas tu capital de trabajo, como hemos dicho. Entonces, al no tener que realizar un pago inicial considerable, puedes utilizar tu capital de trabajo para otras inversiones o necesidades operativas. Otro segundo beneficio es actualización constante. Por ejemplo, con el financiamiento de equipos, puedes acceder a tecnología y maquinaria de última generación sin tener que invertir grandes sumas de dinero cada vez que haya una actualización. Y el tercer beneficio que hemos visto es que hay protección contra la obscencia. Entonces, al poder actualizar tus equipos con mayor frecuencia, puedes asegurarte de mantener tu negocio a la vanguardia en términos de eficiencia y competitividad. Claro, Carmen, totalmente de acuerdo. Y me quedo con que es importante no quedarte atrás de la tecnología, porque al final la tecnología va marcando el paso de qué tan eficiente eres. Entonces, por eso, así puedes evitar que tu equipo se vuelva obsoleto y actualizando tu equipo constantemente y al mismo tiempo que te salvas de desembolsar mucho capital y puedas seguir con tu flujo constante. Exactamente. Una muy buena opción para esos dueños de negocio que buscan comprar la tecnología más nueva o una maquinaria más nueva y avanzada. Entonces, está perfecto. Andrea, ¿cuál sería el segundo préstamo que hay? Bueno, pues, bueno, más que nada, más que un préstamo, me gustaría hablarles de lo que significa el arrendamiento de equipos. Básicamente, el arrendamiento de equipos, como se dice en inglés, leasing, es una opción atractiva cuando se necesitan utilizar equipos de forma temporal. Y en vez de comprar los equipos, los puedes alquilar por un periodo determinado y puedes pagar una cuota mensual por su uso. Y algo bien importante aquí y algo interesante es que esta opción es especialmente popular en industrias donde los equipos se vuelven obsoletos rápidamente, que es lo que estábamos hablando anteriormente, o cuando se necesita flexibilidad para adaptarse a cambios en la demanda. Si necesitas más, si necesitas menos, es bien, bien interesante. Como vemos aquí, un ven, el beneficio principal es que existe la flexibilidad para usar equipos sin la necesidad de comprarlos. Entonces, también con flexibilidad nos referimos a que puedas ajustar tu inventario según las necesidades dependiendo de la demanda sin la obligación de adquirir y vender equipos constantemente. Entonces, eso es bien, bien interesante. Ni tienes que comprar ni tienes que vender dependiendo de las necesidades que va teniendo tu negocio. Algo interesante es que el mantenimiento está incluido. Y en muchos casos, el arrendamiento de equipos también cubre el mantenimiento. Entonces, esto hay que echarle un ojo en el momento que puedan involucrarse en este proceso porque si incluye el mantenimiento, te puede liberar de la responsabilidad de las operaciones costosas. Algo también interesante aquí es que una vez más puedas conservar tu capital porque no tienes que invertir grandes sumas en la compra de equipos y puedes conservar tu capital. Entonces, ¿en qué lo puedes invertir? En otras áreas de oportunidad como marketing o, por ejemplo, contratación de personal. Entonces, esto puede ser bien, bien interesante cuando se trata de arrendamiento de equipos. Carmen, ¿tienes dudas aquí? ¿Algo que quieras preguntar aquí? ¿Algo que quieras reafirmar? Cuéntanos. A ver, solo la distinción entre los primeros dos que hemos hablado. El primero es el financiamiento de equipo, que aquí estás comprando un equipo, pero lo vas pagando a cierto periodo de tiempo. Ya el que estamos ahorita hablando, que es el arrendamiento de equipos, es un listing, no es que necesariamente lo vas a comprar, sino nomás lo estás rentando para el tiempo que exactamente lo necesites. Entonces, por ejemplo, en los de construcción, cuando no necesitan ese camión para todos los días, sino para ese trabajo específico, ese sería un buen tipo de leasing que hay para equipos. Totalmente, totalmente. Entonces, ahora, el tercero que vamos a hablar es el financiamiento de órdenes de compra. Entonces, con ese, cuando se presenta, por ejemplo, una oportunidad de negocio que quiere un pedido de grande escala, es posible que tu flujo de efectivo actual no sea suficiente para cubrir los costos. Entonces, el financiamiento de órdenes de compra te permite obtener los fondos necesarios para cumplir con esos pedidos sin afectar negativamente tu flujo de efectivo. Entonces, esa vez, básicamente, un prestamista te adelanta el dinero que vas a necesitar para fabricar o comprar los productos requeridos, y a una vez completada la venta, recibes el pago del cliente y reembolsas el préstamo. No, totalmente. Y eso es interesante también. ¿Te acuerdas, Carmen, cuando nos pasó que un cliente te quería mandar a hacer árboles de Navidad? Entonces, bueno, decoraba los árboles de Navidad. Entonces, decía, ok, claro que podemos hacer los árboles de Navidad, pero necesito dinero para poderlos hacer. Y yo sé que me va a implicar que con esto lo vamos a poder hacer, porque ya está firmado, ya tenemos el contrato, y yo lo puedo hacer porque ya lo he hecho antes, pero necesito dinero para poderlo producir. Exactamente. Entonces, ese es uno que se usa mucho cuando estás buscando dinero y no lo tienes ahí actualmente. Pero hay varios beneficios para eso. Puedes aprovechar oportunidades muy grandes para el negocio. Por ejemplo, te permite aceptar grandes pedidos y expandir tu negocio sin restricciones financieras. Igual te ayuda a mantener relaciones comerciales. Por ejemplo, cumplir con los pedidos a tiempo, que te ayuda a construir una reputación sólida y mantener relaciones duraderas con tus clientes. Y el tercero que hemos visto también es evitar la dilución de la propiedad. Por ejemplo, esto te evita la necesidad de buscar inversores externos o se debe participación en tu negocio y puedes mantener el control total de tu negocio. Algo muy importante que hemos visto. Claro, Carmen, tiene todo el sentido del mundo poder hacer este financiamiento de órdenes de compra porque, por ejemplo, si esta clienta no hubiera tomado este producto, hubiera sido muy difícil que pudiera completar su venta de árboles de Navidad. Entonces, ahora me gustaría contarles de lo que es el factoring. Entonces, básicamente el factoring es una opción de financiamiento que te va a permitir convertir tus cuentas por cobrar en efectivo inmediato. En lugar de esperar a que tus clientes paguen tus facturas, puedes vender esas facturas a una compañía de factoring a cambio de un adelanto de efectivo. Entonces, eso es bien, bien interesante. Y esta opción es especialmente útil si tu negocio tiene ciclos de efectivo largos o si necesitas fondos rápidos para cubrir gastos operativos urgentes. No sé si les ha pasado, bueno, a los clientes, a los dueños de negocio que nos ven, es que ya lo vendieron, ya lo tienen, pero sus cuentas por cobrar son a 30, 60, 90 días y ahorita no tienen el dinero. Entonces, lo podemos hacer y lo podemos trabajar para que puedan tener diferentes oportunidades y podamos mejorar los flujos de efectivo. Por eso, los beneficios principales son la mejora del flujo de efectivo, porque al recibir pagos anticipados por tus facturas pendientes, puedes mejorar tu flujo de efectivo y, por ende, cubres tus gastos inmediatos. También eliminas el riesgo de impago porque la compañía de factoring asume el riesgo de impago, lo que te va a proteger de posibles pérdidas financieras por parte de los clientes morosos. Y concentración en el crecimiento. En el momento que externalizas la gestión de cobros, tu cliente puede centrarte en hacer crecer tu negocio y buscar nuevas oportunidades sin preocuparte por el seguimiento de pagos. No sé si tengas alguna duda de esto, Carmen. A ver, de esta no, porque hemos visto igual. Hemos tenido algunos clientes que vienen por este producto en específico, que es el factoring, ya que igual como has dicho, esperan 30, 60, hasta 90 días que le paguen la compañía por la que están trabajando. Entonces, eso causa un cash flow un poco muy bajo, les causa días negativos. Pero ya usando el factoring con los prestamistas, obviamente ya tienen ese flujo corriendo siempre. Y ya no están esperando los 30, 60 y 90 días que tenían que esperar antes. Entonces, este sería un buen programa para todos los que están en construcción, que están haciendo proyectos de mucho tiempo. Perfecto, totalmente. Y como saben, con CapiFinders les podemos ayudar para poder impulsar su crecimiento si necesitan adquirir equipos, mantener la flexibilidad, cumplir con grandes pedidos o mejorar flujos de efectivos. Entonces, esto es bien, bien interesante. Carmen, ¿nos podemos ir a los requisitos? Claro que sí. A ver, para los requisitos. No, cuéntanos. OK. A ver, para los requisitos, siempre buscan experiencia mínima de al menos 3 meses en el negocio. Un montaje de crédito sobre los 450 y tienen que tener la cotización o la factura para poder empezar el proceso. Claro, y esto, aquí lo importante es, no podemos trabajar ningún tipo de estos productos si no contamos con el quote o el invoice. Entonces, si no contamos con esto, no se puede trabajar. Aquí es lo más, más importante. Entonces, básicamente es todo lo que les debemos contar hoy, que cuando se trata de impulsar el crecimiento del negocio, es importante y va a ser necesario adquirir este tipo de equipos o cumplir con grandes pedidos para poder mejorar tu flujo de efectivo. Y aquí es cuando entran en juego los financiamientos de activos, que te van a ayudar a ofrecer soluciones adaptadas para estas necesidades específicas. Entonces, por eso les queríamos contar todo lo del día de hoy. También se los dejamos en nuestro blog para que puedan revisar el artículo si lo quieren por escrito. Y revise nuestra newsletter. Ahí ponemos todo resumido y está increíble. Exactamente. Entonces, igual, si quieren más información, tienen más preguntas o quieren ver otros tipos de topics que nosotros queramos hablar, ya saben, nos pueden escribir aquí en los comentarios, nos pueden llamar si están buscando esos tipos de financiamiento. Obviamente, nos pueden contactar directamente en el web o llamar al número de teléfono que está acá. Y nos pueden buscar en cualquier redes sociales como Happy Finders on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, hasta YouTube para ver otros videos que hemos tenido, igual que otros contenidos que tenemos más. Entonces, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Perfecto. Pues ya está. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.